Asunción, Paraguay, pesando 80 kilogramos, ¡faltó! Asunción, Paraguay, pesando 80 kilogramos. Llega directamente desde San Lorenzo, Paraguay, pesando 75 kilogramos, ¡Seico César! ¡Seico César! Llega desde Asunción, Paraguay, pesando 80 kilogramos, ¡Carno Segovia! ¡Seico César! ¡Seico César! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pesando 100 kilogramos! ¡Él es el ángel caído! ¡Lexo! ¡Bravo! Un viejo conocido de la casa hace su regreso desde México ¡Máscara Roja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pesando 105 kilogramos! ¡Vamos! ¡Él es el campeón del pueblo! ¡Blau... ¡BENIE! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bravo! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Suscríbete al canal!